...entre Unicorns of Love en aprovechar esa ventaja hacia el carril inferior, incluso también aprovechándose del Skull. Es muy complicado para Unicorns poder responder a esto. Es de nivel 1, Edward. Atentos con el daño que puedan hacer. Se viene la emboscada debajo de la torre de entonces. Con todo controlado, un golpe más. Terminan llevándose al asesinato, pero cae también la karma. Y Naxa, a ver si es que se lo pueden llevar. Un último golpe de Kobe. No, nada que hacer. Y ahora intenta responder ahora en el carril superior el equipo de Unicorns of Love. A ver si es que se pueden llevar a Bici Chachi debajo de la torre. Falla el capullo, mejor dicho, por el destello. De Bici Chachi, y ahora queda en una mala posición. Boss, el último golpe. Ahí está, se lo lleva a Bici Chachi. No se me da nada. A ver si es que lo puede matar también debajo de la torreta. Con presión en todo el lado del mapa. Solo detiene completamente con el meganar. Debajo de la torreta, el último golpe, se lo lleva a Humanoid. Carl, ojo, porque Humanoid también se encuentra yendo hacia la parte alta. Ya los vieron. Ahí van, con todo el meganar encima de los jugadores. De dos jugadores de Unicorns of Love. Boss está bastante crítico. Se lo va a terminar llevando a Bici Chachi. Vamos a ver si es que puede sobrevivir. Vienen a cazar a los jugadores de Unicorns of Love. Su velo para protegerse. Y el capullo, a pesar de eso, conectaba. Se lanza con todo en contra de Ananasik. A ver si es que se lo puede llevar al rappel defensivo. Por parte de la hélice para hacer un poco más de tiempo. Pero no es suficiente. Cae rápidamente Ananasik y se lanza con todo. Todavía Humanoid debajo de la torreta. A ver si es que se puede llevar a otro jugador. Más se salva de momento. No más y Eduard. Porque viene llegando la Camille del carro superior. Y ya son dos asesos. Uy, se lanzó. Agresivo en contra. Nos quieren. El último atroque se le cobra la vida a la karma. Pero también le da espacio a Humanoid. Hay que ver si no fue un error tal vez ponerse de esa manera por parte de vos para buscar el asesinato. Lo quieren cazar ahora porque vienen llegando Ananasik también. Dos contra uno. Tepe incluso son cuatro porque viene hasta la Morganas. El carril superior. A ver si es que se puede llevar al asesinato de este Narcid. Se escapa aquí. Le carga un poco la furia. A ver si es que se puede escapar con el destello. Una cadena de control importante también nos puede salir de ahí. Y Barcelona. Desfavorable. Sigue siendo desfavorable. Ahí va. Ahí va. Con todo debajo de la torreta. Entonces el daño se hace presente. Ignición encima. Cae finalmente la Caitlyn. Uno por uno. Ya pasó un poco más de tiempo. No le cobran el asesinato a Visichachi. Que está siendo asediado en estos momentos debajo de su torreta. Tiene todavía el destello disponible. Pero la verdad es que mucho control. Creo que va a terminar. A ver si es que se transforma en meganar. Podría ser el milagro con meganar. A ver si es que es suficiente. No. Terminan llevándoselo entonces rápidamente. Muy buenas respecto a su fin de partida. Pero incluso cuando consiguen la ventaja son juegos que acaban al minuto 34, 33. Lo cual sigue hablando de un juego lento incluso para asegurar el juego. Aquí la verdad la cantidad de control que recibieron gracias al aturdimiento de Kobe fue muy fuerte. De hecho esta jugada termina dejando a los jugadores de Splice con 10K de oro al minuto 17. Que Unicorso of Love tenía seleccionado esta composición para jugar agresivo en el juego temprano. Y lo intentó. Por supuesto que lo intentó. Pero no le salieron bien las cosas. Uy. Ahí está. Meganar en contra de los jugadores. En contra de Ananasik por parte de Unicorso of Love. El rappel para intentar sobrevivir un poco más de tiempo. Pero no es suficiente. Cada vez de todas maneras se queda sin castigo el equipo de Unicorso of Love. Y Splice quiere seguir presionando. Ni siquiera se detienen a pensar en que podrían ir a cargar el asesinato. Un destello de inmediato. Pero estaba atento nomás para poder defenderse. La defendió por parte de la Katelyn. Susi le cobra la vida a Lola. Y ahora Piscicla chequen está en problemas. No tiene energía para el meganar. Termina cayendo. Nomás va a caer con la ignición. A ver si se salva. Creo que sí. Creo que lo logra. Va a poder retroceder. Y mientras tanto Boss también se lleva a otro asesinato. Covizos sí termina llevándose la vida de Boss. Y Humanoid vuelve con la teletransportación. Caen al final en la trampa. Los jugadores de Splice. Detenerlos y dejarlos atrás cuando quieran ir directamente. Ojo con Humanoid. Y se la hace en contra de Edward. A ver si es que lo logra controlar las cadenas de armas por parte de Edward. Hace un poco de tiempo. Para que Humanoid no se pueda llevar el asesinato. No es suficiente. De todas maneras el asesinato sí se lo lleva Inax. Y es el varón. Ni de Amén entonces para Splice. Al costo de una. A ver si es que puede hacer el milagro. Adadás. Atrás. Prende el acelerador. Entonces es Vizichachi que se adelanta. Se lleva rápidamente a la Caitlyn. Cae el tirador. Y Humanoid por la retaguardia. Llega a intentar llevarse. Y se lleva. De hecho el asesinato de Nomad. Logra caer al Ray. Se quedan sin carries. Los jugadores de Unicorns of Love. Va a ser el exterminio. Edward simplemente puede hacer un poco más de tiempo. Con ese reloj de arena de soñas. Pero al final va a terminar cayendo de todas maneras. Y este va a ser el exterminio a favor del equipo de Splice. Este era el momento que estaban esperando realmente los jugadores de Splice. Para conseguir ya por fin la victoria. Nuevamente la capitalizan desde minuto 30. Cuando el empuje se estaba dando más o menos desde minuto 17, 18. Es otra victoria que terminan llevándose estos jugadores. Y que ya les da también una victoria.